Para el otro lado Para el otro lado Dale pa' un lado Para el otro lado En la instancia de los latinos Todo el mundo bienvenido No les gusta que siga su camino Siempre vestido de niño en casino Tremendo pinta, homo y hooky Tú eres el actor a playa hooky Negativo, a positivo Es la verdad Yo siempre te lo digo Dale pa' barro Dale pa' un lado Pa'l otro lado Todo el mundo pa'rriba, pa'rriba Todo el mundo pa'rriba, pa'rriba Y ya está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Muchas gracias Caminando, y si te acabo en la torta, se va a dar la violencia, la jara estaba llorando, y no se será de coger, que baile con padre de Adán. Dice tu padre, que yo contigo, baile tu tante. No le diga a nadie, donde nos vemos, no le diga a nadie, donde nos vemos, donde nos vemos, que se envera tu madre, y es un veneno, que se envera tu madre, y es un veneno. Dice tu madre, que yo contigo, baile tu tante, y que ya con tu padre, tiene bastante. A San Antonio, que tu madre no quiere, que tengas novio, que tu madre no quiere, que tengas novio. Dice tu madre, que yo contigo, baile tu tante, y que ya con tu padre, tiene bastante. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias familia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! ¿Hace seis años? ¡Muchas gracias! T 보고 el ambiente, ¡go qué la foto! ¡Que no está bien la cosa, yo esperaba bien! ¡